Lo que viene a continuación es un juego, es decir, un momento para divertirse. Ja, ja, ja. ¡Qué lindo! El juego se llama ¿Quién Googlea Mejor? Y lo inventó Migue Granados, que es el conductor de este show. Estás en Últimos Cartuchos. Libby. 11.34, la República Argentina y Coder House, la primera escuela digital online en vivo de la Argentina, está dando becas del 70% en cursos y carreras online. Sí, hay cursos de diseño, de marketing digital, de programación, de e-commerce, y más por tan solo 8.000 pesos. La mejor opción para esta cuarentena es capacitarse y el mejor lugar para hacerlo es sin duda Coder House, coderhouse.com si quieren saber un poquito más. Y hoy, como todos los jueves, por suerte, es un lujo para nosotros, presentan el ¿Quién Googlea Mejor? Y tenemos el gran premio que ya les conté antes, que es una beca del 100% en el curso que ustedes quieran, que el ganador quiera. Coder House nos trae a las estrellas de la industria tecnológica al living de nuestras casas para que aprendamos con ellos. Vamos a jugar a este juego espectacular, Miguel. La verdad que la rompiste con este juego. ¿Cómo se te ocurrió, Ray? En un avión lleno a Madrid. Estaba, bueno, se me corta la película. Estaba viendo Ben Hur, que me la llevo siempre en el iPad. Me gusta verla en slow, para ver más detalles. Era un vuelo de 12 horas, la vi dos veces. Y en un momento se me queda sin batería el teléfono. Y al lado tenía un hombre con cabeza de codorniz, que es un nuevo prototipo que estaban trayendo. Me dijeron que lo envíe yo, del CONICET. Me pidió la ministra de Seguridad. Me encargó, Sabina se llama, me dijo que lo lleve, por favor, al hombre cabeza de codorniz. Y lo tenía que entregar en un centro predilecto de investigación científica. Bájate, bájate. No hace falta. Gracias, amigo, gracias, amigo. No hace falta. ¿Te diste cuenta, amigo, que vos en la cuarentena tenés delay con vos mismo? Es porque hablo conmigo mismo por Skype en el cerebro. ¿Viste lo que piensan en inglés? Es una verga la conexión. ¡No hablaba con vos, Ray! Hola, Camila. Hola. Yo dije... Ey, ey, ey. Ey, ey. Ey, ey. Ay, me dolió vos. A mí también. Bueno, vas vos con Cami y yo con Mati. No, pará. Camila, elegí vos con quién querés hablar. Con Miguel. ¡Toma! Igual te quiero, Martín. Hola, Cami. ¿Cómo estás? Hola, ¿vienes vos? Hola, querida. ¿De dónde sos? De Almagro. Bien ahí. Escuchame, ¿estás solapa, familia? Necesitada, feliz, triste. Solarísima. Ok, ¿tenés mascota? En todo sentido, Miguel. En todo sentido. ¿Cómo? En todo sentido, sola. Escuchame, ¿rompiste la cuarentena por algo? ¿Por alguna necesidad? ¿Por algún comiste con alguien? Nada. Nada, nada, nada. Te juro. Solo para el súper y para ir a trabajar. ¿De qué trabajás? Eh, estoy, bueno. Ay, anda a cagar, Martín. No sabés. Y tampoco importaría, ¿sabés? Si sos feo, linda. Uy, ¿cómo rompiste con los paradigmas de la hegemonía impuestos por el patriarcado y por los mandatos familiares? Obvio, re responsabilidad. Rompiste el corazón. Yo no quería hablar con vos, Cami. Bueno, nada. Reina, tuviste la posibilidad de decir, no quiero elegir, quiero hablar con los dos porque amo el programa. Es así. Amo el programa, pero amo a Miguel. ¿Qué querés que haga? Uy, lo mataste, lo mataste, lo mataste. Le broken heart, le broken heart, le broken heart mal. Pero bueno, a mí también, después seguro Matías quiere hablar con Tincho. Bueno, querida, escúchame, Edad, por último, ¿y te interesa algún curso de esto? ¿Estás metida en las cosas digitales, en la evolución de todas las carreras? Tengo 25 y me gustaría hacer algo de programación porque, qué sé yo, te piden en todos lados, tipo, es re importante. Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, genial, buenísimo que pudiste dar con esto, más que por nosotros, también por el premio que estaba letal. Así que, Martín está llorando, pero bueno, tenés la misma tipografía que tu libro. Gracias, Cami. Martín decidió no hablar más con vos por todo el juego, así que vamos a... Sacaste el lente y quiero dar una lágrima. Martín, ¿podés llorar? Sí. A ver, con lágrimas, ¿eh? Acercate bien a cámara. Lágrimas. No, no, carita de yonto. Quiero ver la lágrima caer como el disco, sí, el video de René. René, ¿cómo bailaban los indios? Ah, y no. ¿Yo te canto la canción de René? Dale. De chiquito, tomaba fafafa en mi despacho. Me gusta escribir en Word, me gusta escribir en Word, pero más me gusta escribir, mi tío es un facho. Comencé a tomar alcohol en mi despacho. Lo tenía a Merakio un par de veces, lo tenía a Merakio un par de veces. No, no me nombres a Merakio, que no puedo llorar. Bueno, seguí, seguí, seguí. No, no puedo, ya está. Me estoy divorciando, pero no importa, sigo rimando. No, es una verga. Solo quiero llamar al 47422 y pedir una docena de empanada. ¿Sabías que es el número de Noble Repulga el que dice René? Está pago. ¿Está pago? Es el número de hasta la masa el que dice René. Te has contado. ¡De Jacob a vos, de Jacob a vos! Escuchame, Cami, vamos a saludar a Matías, que va a ser tu contrincante. ¿Todo bien? Está todo sentado. Te mando más un beso. Quédate ahí del otro lado. Hola, Matías, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Buen día, Tinchín. Bien, Matías, ¿con quién querés hablar? ¿Conmigo o conmigo? La verdad es que pensé hablar con vos, pero escuché que preferías hablar con Camila y me siento la segunda opción ahora. ¿Qué decirte? Bueno, habla con Miguel. Dale, a ver, Miguel, ¿cómo va? Buen día. Bien, Ray, ¿sabés que justo daba por sentado que ibas a hablar con Tinchín? Y justo me puse a contestar un whatsappito, ¿viste? O sea, si hablamos de prioridades, salvo que me esperes, Ray. Lo estoy contestando a Brucola, que te está escuchando en el programa. Y acá tengo varios chats abiertos. Se va OneRage. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Contente tranquilo, Don. Dale. Pará. Acá me están viendo las stories. Por eso les quiero contar, Matías. No, por favor, Tinchín. Don, me rompiste el corazón. Me dejaste de segunda opción. Me dejaste llorando con mocos y preguntándole si me gusta o si no me gusta. Matías Maloy. Feo, ¿no es Maloy su apellido? No, no, no soy Maloy. Pará. Tincho. ¿Cómo sos, Matías? Me delineé para el programa y encima no se ve. ¿Podés creer? Escuchame. Tincho, vamos a hacer un identikit. ¿Cómo sos? ¿Cómo son tu pelo? ¿Cómo es tu pelo? ¿Yo? Sí. No, cadorna. Ah, cadorna. Es pelado, cadorna. No, pará. Primero, arrancá por la forma de la cabeza. No puedo arrancar por el pelo. Miren. Vamos a hacer el identikit. A ver. Contame, ¿cómo es tu forma de tu cabeza? ¿Como una púa? ¿Como una púa? Sí, te juro. Como de guitarra. ¿Como es el Napster? ¿El Napster? No la tengo esa. Tengo que contar. Estoy nervioso como si me hubiese tomado una rola de desayuno, más o menos. Perdón, te hago una pregunta. Disculpá, pero somos familiares, amigos de las marcas. ¿Qué sería una rola? Una rola sería una pastilla. ¿Se puede decir esto al aire? No, no, no lo digas, no lo digas, no lo digas. No lo digamos, no lo digas. ¿Para qué? Para no hacerlo. Dale, Miguel, por favor. Guardá las formas. Pelo, pelo. La forma de pelo. Rapado, todo rapado. Perfecto, ok. Así, la máquina cero. Ok, perfecto. ¿Orejas grandes, chicas, puntiagudas, redonditas? Soy la persona de las orejas que conozco. Sí, o sea, orejas muy hegemónicas, pero chiquitas. ¿Y pegaditas o despegaditas? Despegadas, sí, muy hegemónicas, perfectas. Yo te digo, la verdad, una forma. Buena oreja, buena oreja. Bien, perfecto. Orejitas chiquitas. ¿Cejas gruesas o finitas? Medianas y tiene como que va recto la parte de arriba y la parte como que termina, como la parte de abajo abajo un poquito. Muy pro abeja. Parece que me delineo, como que me pinto las cejas, no, como es, como que me las depilo las cejas, parece. Tengo una forma muy prolija. ¿Medio Fonsi o más Osvaldo Granados? Medio Fonsi. Ah, bien, bien felinas, divino. Olvidate. Sí, está Martín, quedó medio duranga. ¿Qué pasa? Estamos en el móvil con el bebé. Ahí está, ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Qué, qué, mandibuleando en la congelada? No, 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 solamente de uno. Bueno, cejas feitas. ¿Cómo son las cejas? Felinas, medio Fonsi. Bien, perfecto. ¿Ojos grandes, chiquitos? Chiquitos y marrones. Ok, perfecto. ¿Nariz? ¿Marrón oscuro? Café, exactamente café. Café. Bien, perfecto. ¿Nariz cómo es? ¿Tenés nariz? ¿O como Voldemort? No, 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 como Voldemort no. No, idéntica a la de San Martín, así te digo. Me lo dijo una profesora primaria y no entendí por qué. Bien, perfecto. ¿Boca? Chiquita. Chiquita. ¿Sos de sonreír o más bien serio? No, soy de sonreír. Una boca chiquita que sonríe. ¿Sonreís con dientes o sonreís a boquita cerrada? Solo los dientes de arriba se me ven. Ok, pará un segundo. Pará, dejame un segundito. Y tengo chiva. Así corté, yagui. Ah, bien. Y rapado, que se te ven los puntitos o peladito cero. Ya se me ven los puntitos porque me creció un poco el pelo. Ok, pará un segundo. Ya casi lo tenemos. ¿Bigote no? No, 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 no. ¿Algún piercing ray? El de la ceja. Ah, bueno. Pero no sé si lo puede dibujar ese ahí. No sé si es el horario. Ok, perfecto. ¿La chiva tiene pelito acá o solamente en el mentón? O sea, ¿tiene pelito debajo del labio o solamente en el mentón? Solo en el mentón. Y la mitad de la chiva es colorada, pero me sale natural. No sé por qué. Ah, ¿es pelirroja? Sí, pero, o sea, como en el medio de la chiva es negra, pero en los bordes es pelirrojo. No tengo labios carnosos o poquito labio. Filosos. Ni muy, muy, ni tan, tan. Es difícil de explicarte. Tíralo, tiralo más a chiquito. ¿Ojeras? No. No, bien. ¿Pestañas largas o chiquitas? Pestañas largas. Y me delineo, me hago así como de gato, ¿viste? Perdón, tincho. Tincho. Ah, pará. Sí, no, no, es sobre esto. Seguí buscando tranquilo. Escuchame, ¿cómo es tu Instagram? Porque primero me gustaría que veamos la cara original. ¿Mi Instagram? Al revés. Primero el dibujo y después la cara original. ¿O no? Y, pero yo para ver cuán, primero la original, para ver después cuán bien lo hicimos según lo que nos contó, ¿entendés? Ah, ok. Me pasan la idea por aquí. ¿Cómo es tu Instagram? Mati Galerti. ¿Te lo deletreo? No. ¿Cómo es tu cuello? Eh, no, qué pregunta, ¿ah? Eh, no sé, flaco, flaco, porque soy flaco. Uf. Y, y tenés, eh, ¿usás remera? ¿De qué color? ¿O camisa? Camisa. Me gustó la de camisa. Eh, así, vaya, corte de viejo, corte de remisero. Ok. Te tiro un tip. El piercing de la ceja no es recto, es curvo. No, pero, no, pero, ¿sabés por qué no quería que des el Instagram ahora? Para que no piensen que me va a hacer nada. Así que, ah. A ver. Sí, boludo, re va, man. Sí, o todavía no lo estás viendo por el delay. Lo estoy viendo y... Sí, me encanta. A ti medio preso, igual, medio convicto, pero me encanta, soy yo. Ay, no estoy famoso, estoy en la tele. Perfecto. No puedo ver bien la boca porque en todas las fotos tiene algo en la boca. O está comiendo, o bebiendo, o fumando. Pero está muy parecido, Tincho, es tal cual, boludo. Muy bueno, bro. Bien, perfecto. La verdad es felicidad de tu chile. Bien, perfecto. Ahí está, ahí está. Pomulitos tiene, tiene lindos pomulitos. Pasás, señor. Perfecto. Ahí está, listo. Una sección nueva que acaba de salir. Luca, ahí tenés la preproducción. El Identikit. Vamos a jugar entonces con Matías y con Camila, quien googlea mejor. Es muy simple, Miguel va a tirar consignas, va a tirar una pregunta, y el que la googlee más rápido y mejor será el que gane la beca al 100% de los amigos de Cardhouse. Bien, ¿estás listo? ¿Cami, estás ahí? ¿Cami? Sí. Perfecto, Cami. Vamos a jugar entonces. Cami, por un lado. No, porque lo linguneaste. Lo linguneaste. Cami, por un lado. Del otro lado, Matías. Uno en cada andarivel. Vamos a ponernos, a hacer el prolijito por el delay, porque si no, sufrimos un montón. Y queremos romper todo y queremos irnos de la vida. Primera pregunta, la primera que la conteste primero, se lleva el punto, ¿ok? Googleen rápido, no sé qué método usan, si la escribe su primo que está escuchando. La primera pregunta es, ¿cómo se llamaba el actor que encarnó el personaje de El Guasón en la serie de televisión de los años 60, la de Adam West? El Guasón en la serie de Adam West. ¡Es correcto, Cami! Bien. Perfecto. Muy bien. Punto para Cami. Cami, uno a cero. Son cinco preguntas. ¿Quién googlea mejor? ¿Cómo se llama el nombre? Es re lineal. Segunda pregunta. ¿Cuántos escalones tiene la Torre Eiffel? Que está en París. ¿Está en París? ¿Está en París? ¿Está en París? ¿Está en París? 1665. 1909. No, pará. Los dos cerrados. Pará, pará, pará. 1665. Ah, sí. Yo leí el año que se construyó. Nada más. Ah, claro. Cualquier otra cosa, Mati. Cami, vas dos a cero. Esto es a cinco. Si metés la siguiente, ya ganás. ¿Ya sabés qué estudiarías en caso de ganarte la beca? Sí, algo de programación. No sé, tengo que verlos bien todos. Perfecto. Muy bien. Mati, ¿vos sabés qué estudiarías en caso de que la des vuelta? Sí, yo estaba metido como... Me gustaría aprender algo con la realización cinematográfica, ¿viste? Tenía un proyectito ahí en YouTube y quería encarar algo, como así, grabar cortos y esas cosas. Así que me vendría bien editarlo yo personalmente. Bueno, perfecto. Muy bien. Vamos a ver si hay alguna carrera en Coder House. Eso seguramente que sí. Vamos a jugar entonces la tercera pregunta para el quién gulea mejor. Miguel, ¿estás listo, Rey? Vamos a la segunda, a la tercera pregunta. La primera fue el actor del Guasón, César Romero. La segunda, ¿cuántos escalones tiene la Torre Eiffel? La tercera es una pregunta de interés general, actualidad. ¿Cuál es el Instagram oficial de Bárbara Franco? Bárbara Franco. Bárbara Franco. Bárbara Franco, 21. Bárbara Franco, 21. Es correcto. Dos a uno. Dos a uno. Tiene la chance de dar la vuelta Mati. Del otro lado tenemos a Cami, que arrancó ganando. Los dos ya saben qué van a estudiar. Y vamos a ver la cuarta pregunta, Miguel. ¿Estás listo, Rey, para mandarla con todo? La cuarta pregunta. Tratá de empatar, así llegamos a la final y se pone más lindo que vos. Sí, dale. ¿Qué día? Si quieren ir anotando eso mientras yo las tiro, tipo, me hago el pelufo. Pregunta número cuatro. Dos a uno. Está ganando Cami. Si gana Mati, vamos a la definición final, al último de este Playoff de cinco. Playoff FIBA. ¿Qué día se inauguró el obelisco? Hablamos del monumento legendario que está en 9 de julio y corriente, en la ciudad de Buenos Aires, pero es precisamente Cava, uno de los lugares... 10 de mayo, 1936. ¡Es correcto! ¡Es correcto! ¡Empatan milagrosamente! Y esto no hay arreglo de ningún modo. No es como el Mundial de Bulls, que es una mierda y que lo arreglamos para llegar a estirar más tiempo. Camila y Matías están dos a dos, cada uno en un empate furioso. Y se desempeñan con la quinta pregunta. Cami, por favor, concentración. A ver, Rampa. Contesten el que mete gana, ¿eh? Pará, pará. ¿Qué crees que pasó, Cami, para que de repente estabas tan veloz, tan expeditiva, y de repente Mati pasó al frente? Me puse una ruiosa. Igual en la tercera, tenía unos segundos de ventaja. Bien, bien, bien. Perfecto. Yo no lo veo. Qué buena. Quinta pregunta y última, final, último tiro. Se responde solamente, a lo mejor la respuesta es bastante larga, pero traten de responder con una palabra, que es la respuesta, ¿ok? ¿De qué material está hecha la moneda argentina de 10 pesos? Moneda que recientemente ha salido al curso legal de la Argentina, la casa de monedas impresos. Ahí está todo, no sé. Ahí está todo. Y el aluminio. Cami, es correcto, Cami. Es correcto, es correcto. Cami. Ganó Cami. Felicidades. Gracias. Bien, bien. Esos son los oyentes que me buscan, los escuchantes que me buscan. Matías, muchas gracias por tu buena onda. Te mandamos un beso grande, que estés bien. Puedes llamar las veces que quieras, que pases una linda cuarentena. Cami. ¿Te puedo hacer una pregunta, Tincho? ¿Puedo pedirte el dibujo? No. ¿No? No, lo hice así nomás, malísimo es. Está bien. ¿Lo querés igual? Sí, me gustó. Bueno, dale, escribime por Instagram. Ahora mismo, apenas cortamos, me pones soy Mati tal cosa y te lo doy. Ok, dale, muchas gracias. Y felicidades, Cami. Hasta rompiste. Gracias, Mati. Un beso grande para Mati. Tincho, qué lindo gesto. Una obra tuya vale un montón. Sos muy buen artista y fue re lindo ese gesto, Martín. Me dio ganas de llorar. Muchas gracias. Un beso grande para Cami. Y les deseamos a todos que pasen una buena cuarentena. Y los que puedan hacerse un curso de Coder House, que lo hagan. Miguel. Gracias por Titi. Seguimos un ratito más que ahora es.